Son las 13 horas con 26 minutos. Le contamos de un liceo de Quinta Normal que suspendió las clases presenciales debido a una amenaza virtual divulgada por redes sociales. Daniela Valdés nos va a contar porque es bastante serio lo que se pudo descubrir ahí, ¿no? Daniela, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? De hecho ya la denuncia la ha tomado la Policía de Investigaciones de esa comuna, la Vicrim, Quinta Normal, para poder indagar quién está tras este video que ha atemorizado a toda la comunidad escolar del liceo Benjamín Franklin en Quinta Normal. Fíjense que es un registro al estilo del hacker Anonymous, el que está circulando, donde se amenaza a toda la comunidad de una supuesta matanza que se llevaría a cabo en ese establecimiento el 4 del siguiente mes. Es por eso entonces que la comunidad estuvo muy atemorizada, no solo los apoderados, sino que también los profesores, los directores y la alcaldesa de la comuna de Quinta Normal decide plasmar entonces como sostenedora la denuncia en la Policía de Investigaciones para poder indagar. Porque no es solo uno el video, sino que ya son cerca de cuatro los registros que se han enviado a la comunidad escolar y eso los hace temer de qué tan cierta puede ser esta advertencia. También recordemos que estamos en un contexto donde se ha registrado una cantidad importante de casos de violencia escolar, más de 32 contabilizadas que ha recibido la Defensoría de la Niñez, más de 1.500 a la Superintendencia de Educación en lo que va del mes de marzo. Y es por eso entonces que esta denuncia o este registro que se da a conocer atemoriza especialmente a los apoderados que el día de hoy no asistieron al establecimiento porque se decidió suspender las clases mientras se realiza una reflexión, una jornada de reflexión para ver cómo se va a tomar este hecho y también qué protocolos se pueden generar para evitar que algo ocurra y que los niños también estén asistiendo asustados al establecimiento. Revisemos parte entonces de lo que comentaban el día de hoy los apoderados que no pudieron enviar a sus hijos al colegio, producto también de la suspensión de clases por este video que circula. Ahí nos van a avisar si siguen las clases Sí, pero yo creo que van a seguir porque los niños no van a dejar que su liceo pase algo igual de todas maneras incluso los estudiantes antiguos. Yo vine más porque yo estoy preocupada porque resulta que yo estoy trabajando en Algarrobo y de Algarrobo acá a la distancia si pasa algo para mí es mucho susto así que ahí vinimos a hablar, pues vamos a ver qué pasa. Él sabe dónde viven las personas dónde estudian que él va a hacer justicia, no sé de qué pero es una persona como muy agresiva no sé si está jugando con nosotros o qué como apoderado yo cuento que deberíamos haber muchas más acá viendo el cuidado de nuestros hijos Yo les comentaba que es un video al estilo del Hacker Anonymous donde lo que se hace es advertir a los estudiantes, a la comunidad en general de una supuesta venganza que se va a llevar a cabo el 4 de abril y donde se les dice que conoce a cada uno de los estudiantes que los reconoce incluso hace algunos minutos también salió un segundo video donde esta persona que hace esta amenaza también les advierte que la suspensión de clases que se realizó el día de hoy no sería una piedra de tope para llevar a cabo este hecho es por eso entonces que las autoridades, yo les comentaba han tomado cartas en el asunto han decidido en la jornada del día de hoy suspender las clases a la espera de que en esta jornada de reflexión se puedan tomar algún tipo de iniciativa y ya la alcaldesa como sostenedora lo que ha hecho es plasmar la denuncia en la policía de investigaciones para ver quién está tras esta amenaza o esta broma que finalmente no causa nada de gracia a los estudiantes ni a la comunidad en general revisemos también lo que dijo la alcaldesa de la comuna ante esta terrible situación y esta amenaza muy peligrosa que hemos tomado conocimiento dispusimos al tiro patrullaje en el sector por parte de la dirección de seguridad de Quinta Normal además pusimos de inmediato la denuncia en la BDI de Quinta Normal me puse directamente en contacto con la fiscalía y también con las policías tanto PDI como Carabineros para activar un operativo que pueda resguardar a la comunidad educativa del Liceo Benjamín Franklin todos los actores de la comunidad escolar ahí en el caso del Liceo Benjamín Franklin y también del Ministerio de Educación el Colegio de Profesores han rechazado han criticado este hecho también considerando lo que está ocurriendo a nivel nacional con la violencia en los colegios yo les comentaba que las cifras que hoy día conocimos hablan de que solo la Superintendencia de Educación a la fecha tiene más de 1500 denuncias por episodios de agresión y de violencia en los establecimientos cerca de 32 también ha tomado conocimiento la Defensoría de la Niñez entonces en este contexto también preocupaba mucho a los apoderados que han conocido en las semanas anteriores de noticias donde han habido episodios muy violentos incluso con alumnos apoderados o auxiliares de la educación heridos producto de agresiones así que el Colegio de Profesores también el día de hoy se pronunció y rechazó categóricamente este video revisemos lo que dijeron impresentable no estamos absolutamente de acuerdo estamos haciendo los procesos de investigación y he instruido al subsecretario que le pida a la Ceremia de la región metropolitana que tome contacto con la alcaldesa de Quinta Normal y también con el equipo directivo ya lo hizo tenemos la información efectivamente ya se está trabajando con la comunidad y hoy en la tarde hay una jornada de trabajo con los profesores y profesoras son extremadamente graves yo los calificaría de tétricas porque hay una amenaza directa a atentar contra la vida de las personas de ese establecimiento alumnos alumnas profesores profesoras asistentes de la educación y por lo tanto a mí me parece extremadamente grave como Colegio de Profesoras y Profesores de la región metropolitana exigimos exigimos que las autoridades competentes tomen carta en el asunto y puedan identificar a los responsables de estas amenazas y aplicar el máximo rigor de la ley bien ahí también escuchábamos al ministro de educación que el día de hoy se reunió con la defensoría de la niñez y que también conocía de este episodio decía que ya se había comunicado con la alcaldesa con el directorio del colegio para ver también cómo ellos podían cooperar especialmente y contemplando que iban a tener que tomar algún tipo de iniciativas en el colegio para retornar a clases y darle tranquilidad a los estudiantes que el día de hoy no pudieron asistir producto de este video que circulaba además en la reunión hubo otras autoridades por ejemplo de salud del ministerio de justicia para poder en conjunto abarcar toda la problemática que se ha generado por la violencia del establecimiento yo les decía no solo por las cifras que hemos conocido con la cantidad de luz sino que también para ver cómo a la brevedad se pueden actualizar decía el ministro los protocolos y ver cómo se puede llevar a cabo una mejor convivencia escolar contemplando decía él que por mucho tiempo los niños estuvieron fuera de las aulas durante la pandemia y que el retorno a lo mejor había sido bastante apresurado considerando que ellos estuvieron mucho tiempo sin compartir con sus compañeras es por eso que hace un par de días él anunciaba la posibilidad de flexibilizar la jornada escolar e incorporar ramos o actividades que dieran una oportunidad a los alumnos de compartir y no tanto de únicamente dedicarse a estudiar revisemos lo que hoy día también comentó y parte de lo que van a ser ya más aterrizadas estas medidas para mejorar la convivencia escolar en razón de los acontecimientos que hemos conocido nos parece que hay un abordaje muy crítico en materia de salud mental y emocional que es un trabajo que se debe gestionar por supuesto en las comunidades educativas pero en los cuales también existe un rol muy importante desde el ministerio de salud y es por eso que el subsecretario Araos ha comprometido también acciones específicas en esta materia en acción o interacción con las municipalidades del país y confiamos en que esta reunión solo sea el inicio de un trabajo decidido en la prevención de las vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes y por lo tanto agradezco a las autoridades aquí presentes en una disposición gubernamental y de los municipios de que esto se trabaje con la prioridad que requiere creemos que los hechos que estamos viviendo hoy día son lo suficientemente graves como para ponernos a todos a trabajar rápidamente sin embargo también queremos reconocer el camino avanzado en Chile tenemos una política de convivencia escolar desde hace muchos años que creemos que hay que potenciar en lo que vamos a hacer a través del fortalecimiento de las tareas que realizan nuestras seremías y nuestros departamentos provinciales para acompañar a los sostenedores educativos para que puedan revitalizar esta política de convivencia escolar medidas entonces que se busca poder aterrizar que incluyen por ejemplo el refrescar decía el ministro estos protocolos y también trabajar la salud mental que decía no solo tiene que ver con trabajarla con los alumnos sino con los profesores incluso con los apoderados en todo lo que es el retorno a clases después de una extensa pandemia vamos a estar atentos a esos protocolos y también a lo que pueda generar en la próxima fuera la policía de investigaciones y la posibilidad de que se ubique a la persona que ha generado entonces este video que también tiene muy atemorizada a esta comunidad escolar en Quinta Normal como es razonable ¿no? más con todo lo que ha estado pasando el último tiempo gracias Daniela Valdés Buenas noches Buenas noches